El cerebro de las personas tiene un sistema de protección ante el cambio que hace que todo el mundo genere cierta resistencia a cambiar las nuevas cosas que te ofrecen, a hacer cosas diferentes. Por eso, cuando una persona te hace una propuesta nueva de hacer algo que no habías hecho nunca, pues es bastante habitual que te encuentres con una tendencia a decir que no. Pero eso te limita, porque hace que tu vida se llene de días fotocopiados, unos igual que otros, y que cuando tengas 80 años no hayas vivido 80 años realmente, sino que hayas vivido un año 80 veces, como dice Wayne Dyer en su libro Tus zonas erróneas. Para evitar esto, prevenirlo y tener una vida llena, nutrida, una vida variada, te aconsejo que identifiques esa resistencia al cambio que tienes. Y cuando alguien te plantea hacer cosas nuevas que no habías hecho nunca, genera una tendencia a decir que sí, aventúrate, disfruta, de meterte en situaciones poco frecuentes. Porque al fin y al cabo, cuando tengas 80 años y estés junto a la lumbre con tus nietos, te gustará tener cosas que decirles, que contarles, experiencias. Por eso, cuando hoy en día tengas dos opciones y una de esas sea quedarte en casa, anímate a decir que sí. Plantea inmediatamente un sí. Fíjate, por ejemplo, en estas opciones. Fíjate, por ejemplo, en estas opciones. Bueno, lo has visto ya, ¿no? Te voy a ayudar ahora a descubrir tu sistema de protección hacia el cambio. Imagínate que es una tarde de domingo, estás sentado en el sofá de tu casa o sentada y no tienes ningún plan, nada que hacer. Se te presenta por delante una tarde bastante aburrida y alguien, un amigo o una amiga, te llama por teléfono y te propone asistir a lo que acabas de ver. ¿Cuál sería tu respuesta? Piénsalo durante tres segundos. ¿Te han surgido razones de peso, motivos de peso o te han surgido excusas? Aprende a diferenciarlo. Si lo que te surgen son simplemente excusas, estás activando tu sistema de protección hacia el cambio. Por lo menos, si eso sucede, identifícalo, reconocelo, porque eso te ayudará a tener una vida más productiva, más variada, en definitiva, a tener una vida. Gracias. 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 Gracias.